Buenos días, mi niña. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ponerle las pilas a esta cámara. ¿A esa cámara? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Que se quedó sin batería. Sí. Y para poder capturar emociones, ¿qué tenemos que hacer? Por. Poner las pilas, ¿no? Venga, investiga a ver cómo puede ser. Muy bien, ahí. ¿Y ahora? Aquí es donde van las pilas. Sí, muy bien. Y las vamos a meter las dos. Vamos a meter las dos, ¿vale? Busca las pilas. Bien, ahora hay que ver cosas. En el caso, ¿cómo se mete? Hay que ver cómo se mete. Muy bien, porque mira, fíjate una cosa. Las pilas, las pilas tienen, mira aquí. ¿Ves aquí una cosa? ¿Qué pone? Un más. Un más, ¿vale? Vamos a averiguar si la cámara nos dice dónde tiene que ser el más. Mira a ver aquí si lo encuentras. ¿Hay alguno en dibujito por aquí que ponga más? Sí. ¿Cuál? Este, ¿qué quiere decir? Es decir que la pila va con el más, ¿hacia abajo o hacia arriba? Aquí, ¿dónde está? Arriba. Entonces, hacia arriba, ¿vale? No, pero en esta de aquí te dice, ¿verdad? Tú mira bien. ¿Y la otra? Coge la otra pila. Bien, buscamos. Aquí pone menos. Y ahí, mira a ver qué te pone ahí. Muy bien. Lo ponemos. Así es como nos queda nuestra cámara. Cuidado, no, no. Hay que volverla a sacar. Cierra. Y ahora... Ah, sí, perfecto. Intenta encenderla para probar a ver si le funciona a tu super cámara. ¿Vale? Sí. Saca una foto para probar a ver. Saca una foto, a ver. Vamos a ver. Saca una foto, a ver si le funciona 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 a